Díaz ¿Quién va? Ocampo, ¿no? Exacto, el número 30 Tiene un solo gol de penal Fénix en este torneo de Ferreira Bueno, Ocampo, que marcó el primero de Fénix Ni protestó, Riva Ir Hizo, atinó a hacer un no, 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 pero... El ok de Mota, llega el 30 Ocampo Gol de Fénix Agustín Ocampo otra vez El equipo de Capurro gana 2 a 1 frente a Danubio Fecha 12 de la apertura, Ocampo el gol Lo fulminó Rompió la red Rompió el arco El autor además del primer gol de Fénix a los 6 minutos Con muchísima potencia Sacó el remate, el número 30 Gol cochea a su derecha La pelota a su izquierda Hacía mérito, reitero, Fénix Para ponerle el segundo Venía además del propio campo de estrellar una pelota en horizontal Y acá le pone el segundo al conjunto de Rocco Justicia por lo que estaba pasando en la cancha Con un Fénix volcado al ataque La mitad de los goles de Fénix en el torneo de apertura son de Agustín Ocampo 4 de 8 13 goles en